Buenas noches, bueno, como dijimos, gracias por unos meses, continuamos con el baño de baño, estamos esperando que la lluvia se sara un poco y estamos trabajando en las 9 delegaciones de manera diurna y no curla. Hoy nos tocó estar aquí en el Boulevard de Susurgentes y en la entrada del Boulevard Los Álamos pavimentando, bacheando, haciendo las diversas acciones para reestructurar nuestra ciudad. Pedimos nada más que tengas paciencia, poco a poco iremos llegando a tus colores y a tus avenidas. ¡Gracias!